Estoy aquí en la plaza principal de Guayabitos, iniciando una serie que se llamará Guayabitos es más que una playa. Y bueno, esto es porque justamente queremos ofrecer a nuestros visitantes un gradiente más completo de todas las bondades y los beneficios que pueden encontrar en nuestra zona, en nuestra área. Que disfruten de nuestra hermosa playa certificada, pero que también puedan aventurarse y conocer muchos otros de los prodigios que nos rodean. Y en verdad, si la playa de Guayabitos es una de las más bonitas en la República Mexicana, pues es difícil, pero tenemos que aceptar que estamos rodeados de destinos y de lugares que eclipsan y que de algún modo igualan la belleza de nuestra playa. Estoy aquí porque aquí se encuentra la terminal de taxis, que son quienes nos pueden llevar y nos pueden informar para poder llegar al playón, que es a donde pienso llevarlos hoy. Y es que al lanzar esta oferta, queremos hacerla accesible a todos quienes nos visitan, a quienes llegan en auto, al igual que quienes lo hacen de otro modo. Hoy los voy a llevar al playón. La playa, conocida también como Playa del Naranjo, se encuentra al norte de Guayabitos, a una pequeña distancia para la que vamos a recorrer, en un taxi. Ahora, es importante destacar que para ir al playón, necesitamos llevar un mínimo de enseres para sobrevivir, agua para hidratarnos, necesitamos llevar bloqueador de sol, necesitamos llevar una sombrilla, porque allá no vamos a encontrar cómo guarecernos. Y bueno, alimentos, si es que vamos a permanecer allá para comer, y por supuesto, unas toallas, un cambio de ropa, todo lo necesario para asegurar nuestra comodidad, en una playa prácticamente desértica. ¿Listos? Vamos. Bueno, pues ahora me estoy acercando aquí a los, a la central de taxis de Rincón de Guayabitos, para aclarar las dudas de cómo podemos hacer para llegar al playón, y está aquí, David Rey Palomera Olvera, dirigente de los taxis de las Playas Unidas de Bahía de Banderas, así se llama nuestra organización. Muy bien, David, le agradezco mucho. Ahora, por favor, explíqueme, yo quiero ir al playón, me quiero quedar ahí unas dos o tres horas, y quiero que después pasen a recogerme. ¿Cuánto me cuesta ese servicio? El servicio de un carro chico le cuesta 70 pesos. Si es, este, para llevarlo le cuesta 70 pesos, se pone de acuerdo uno en la forma de que me quiero regresar para atrás, me dice la hora, y yo lo regreso por otros 70 pesos. Correcto. Y ahora, supongamos que vengo con una familia de 6 o de 8 gentes, y que necesito un carro más grande, ¿verdad? Porque el límite para un carro chico son 4 personas. Entonces, supongamos que tengo una familia de 8, y que quiero hacer el mismo viaje, y que entonces quiero alquilar una combi. El servicio ese le cuesta 200 pesos, la combi especial, nada más exclusivamente para ustedes. Van, se dejan, se ponen de acuerdo en la hora, y los vuelve a regresar por otros 200 pesos. O tenemos la opción de un servicio colectivo. El servicio colectivo sale de Los Ayalas, hacia la colonia, que viene siendo, le viene quedando a una cuadra el playón, y le cobra 10 pesos por persona el servicio colectivo. Y ahí donde lo deja, ahí mismo lo va a regresar hacia atrás. Correcto, pero me imagino que el servicio colectivo, tiene otras paradas. Ah, sí. Y además, lleva la combi llena, hasta el tope. Puede ir llena, puede ir vacía, va haciendo paradas, y es un poquito más tardado. Pero sin duda, es un gran ahorro, ¿verdad? Si estamos hablando de 10 pesos, es un regalo. Pues muchísimas gracias, don David. Ándele, para servirle. Esperemos volver a verlo. Ándele, aquí lo esperamos. Y sin duda, esperemos que la gente recurra a este servicio, porque ahora vamos a ir a ver el playón, para que la gente lo pueda conocer. Aquí lo esperamos. Muchas gracias. Ándele, para servirle. Los taxis en nuestra región, son muy accesibles y económicos. Permiten alcanzar la mayoría de los lugares de interés, para completar una visita inolvidable, en nuestro municipio de Compostela. Pues, después de un viaje, de promedio de unos 20 minutos, máximo, y una caminata de dos y medio, tres minutos, por fin, llegamos al playón. Como pueden ver, el playón es un lugar paradisiaco, en donde pueden disfrutar, de la soledad, la meditación, del mar, y por supuesto, si es una familia, se traen su hielera, agregan unas tumbonas, sillas, mesa, un picnic. Es un lugar ideal, para venir, pasar un par de días, en sus vacaciones. Conocida como el playón, esta playa comienza en el arrecife, coronado por el panteón municipal, de la Peñita de Jaltemba, y se extiende varios kilómetros, hacia el norte, hasta rematar en la boca de naranjo. de la Peñita de Jaltemba, Justo donde termina el playón se encuentra el campamento Tortuguero del Naranjo. En temporada podrás participar de las actividades que ahí se desarrollan, como conferencias, liberación de tortugas recién las salidas de su cascarón o patrullajes para rescatar sus huevos. Con suerte podrás inclusive sorprender a una tortuga cuando esté ahobando. Por supuesto, al final del día disfrutarás de una puesta de sol espectacular. Gracias por ver el video.